bienvenidos y bienvenidas al primer programa de racotaroncha bienvenidas y bienvenidos 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 al primer directo y octavo programa de racotaroncha pues empezamos con el que está a mi derecha o no fregasen ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Borja? Y aquí abajo está Don Raúl Rodenas, minidubi. ¿Qué tal, Raúl? Bueno, muy buenas. Encantado de estar aquí. Me has puesto las expectativas muy altas. Hostia. ¿Dónde está tu amor en los colores? Por unas zapatillas, ¿no? Por unas zapatillas todos se miran. ¡Vendido! ¿Cuál es tu precio? Con rojas y compañía. Yo le daría el domingo libre. Por esta semana, por el domingo... Madre mía. Mike Taui, fuera de mi club. Es un hombre feliz, ¿no? Y eso lo necesitas en un banquillo, ¿sabes? Necesitas ese punto de... Joder, me ha alegrado el día este chaval. Mike Taui, fuera de mi club. ¡Salga la cerveza! ¡No! No he grabado esto. ¿Qué dices? No, no me digas, Borja. La previa no lo he grabado. Y vuelve Kine Colón. Un saludo para Kino, que sabemos que es oyente del podcast. Es oyente y es... Pero no seguidor en Twitter porque nos tiene a todos bloqueados. ¿Cómo van las obras del pabellón nuevo? Que no estamos pudiendo... Yo como... No estamos pudiendo ir. Esto va a generar debate. Va a generar mucho debate. Y bueno, Jordi, te vas a mojar, pero vamos. Vas a sucar todo el pan, ¿eh? Encima soy yo el conejillo de India. Hombre. Vamos a venir entre tres programas. Ver cómo reacciona la gente a según qué cosas. No solo a uno, ¿no? Yo si queréis hago una mía. Y vamos comparando cada invitado lo que pida, pero... Ah, mira, pues esa estaría... Los próximos invitados. Mierda, ya os da una idea. No sé si os habéis fijado en sus redes, pero les va mucho, no sé por qué es casualidad o que, pero les va mucho el tema del arte. Es curioso, bueno, un miembro de LinkedIn pasó una foto ayer que lo vio en Viveros. Y bueno, él por Instagram sí que lo ha puesto, que estaba por Jardín Interregal, etc. Y la primera vez que hizo ese tour, puso un hashtag que se llama culturismo. Claro, la gente le dijo, no, no, culturismo no es eso, eso es otra cosa. Y total, que ayer lo volví a poner, salió. El que es crítico a muerte de Gompón Sandow va a ir a lo que yo diga, va a ir a lo que yo lea y... Demisión, pide dimisión, pide no sé qué. He recibido un comentario cuando he compartido lo del tuit de Apunt y de Rick Williams. Y que, vamos... Sabemos a quién te refieres y, bueno... Puede ser que sea... No, de verdad ha sido horrible ese comentario. No tiene ningún tipo de sentido, no aportan nada. Y además es un insulto. Mike Tobi fuera de mi club. No sé si irán directos mañana a lo mejor. Creo que iban a Lleida y de Lleida vuelan a Estambul. De Antorra no es todavía aeropuerto. Ha llegado el logo de Wolverine este a pedirlo. Nos comenta SolucionX, por el chat, que la subida de presupuesto será por Celco Obradovich. Sí. Ojalá. Hay una foto ya, se le ve en la fonteta, ya ha ido a firmar. Será la subida de pases que nos van a meter. Eso también. Eso será. Obradovich, sí. Vamos a olvidarnos de Obradovich porque... Si Xavi Pascual no vino porque exigía mucho, va a venir Obradovich. Yo con un Pedro Martínez ya me conformaba. Yo también. Ojalá Obradovich, pero con un Pedro ya sería muy feliz. Buah, y tanto. Empiezo hoy por mi derecha con Onofre Gassen. ¿Qué tal Onofre? ¿Qué tal Onofre? Se me ha caído, ¿no? ¡Ah, no! Dios, me has quedado todo congelado, macho. Tobi no es el jugador sin más Tobi de Valencia-Barcel. El jugador sin más Tobi de Valencia-Barcel es Mike Tobi con Bigot. ¿Qué tal Fran? Un poco así, con el culo apretado porque... No sé si fue en el programa pasado o hace dos programas. Raúl hizo mucho hype con los próximos invitados y hoy me ha distraído a mí. ¡Qué bueno, qué bueno, tío! ¿Qué jugadores de Valencia Basket y Los Ángeles Lakers han vestido ambas camisetas? Si lo sabes. Me da que pensar eso. He de decir, Fran, que no es tan difícil. No es tan difícil. ¿Valencia Basket y Los Lakers? Sí. Es una magnífica pregunta. Ah, bueno, 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 bueno. ¿Shamon Williams? Sí. ¿Cómo? ¿Que juega la temporada? ¡Pero Samon Williams en Los Lakers jugó 10 minutos! ¡Claro! ¿Shamon Williams es uno? Derrick, Derrick. Derrick, Derrick. Derrick, Derrick, Derrick Williams en Los Lakers. Pero si lo cortaron, no. La respuesta es de él, ¿eh? Sí, sí. Dos partidos. ¡Claro, joder! Miguel ha ido a pillar más. Los tres. El que más ha jugado. El que más ha jugado. Y yo creo que... El peor de todos que ha pasado por Valencia. También es verdad que pone en la Wikipedia seis partidos. También Telita. ¡No, joder! ¿Quién es ese? ¿El de los seis partidos quién es? Dwight Bikes. ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! Tremendo. Yo creo que Paula cada día que llega se asoma. Ve a ver cómo... No, pero a lo mejor es como... Bueno, han avanzado un poco, ¿no? Su famosa rueda de prensa después del partido de Menorca. Ni Vicente Sola, como hablaba él, ¿eh? Ni Vicente Sola, ni Paco de Raga. Solo Juan Roch. ¡Solo Juan Roch! Como decía él. ¡Qué grande! ¡Pesic! ¡Defiendo en zona! ¡Yo defiendo en zona! ¡Solo Juan Roch! Ni Paco de Raga, ni Vicente Sola... Bueno, pues después de todo esto, que se contó la linda. Imaginaos en ese momento lo que ocurre en el club, que explosiona por dentro. Estamos toda la expedición en el aeropuerto de Mahón para esperar el vuelo que nos tenía que llevar a Valencia. Había mucha gente en ese momento en el aeropuerto. Y recuerda, es que es tremendo la imagen. Y Pesic... Es que es de peli. O sea, y Pesic estaba en ese momento sentado en la silla de una cafetería con un helado. ¡Hostia! Abriéndose un helado y comiendo el cucurucho. Preocupado. Presuponer que Víctor Claver tiene ambición... Yo es que Víctor Claver, sinceramente, supongo que se levantará toda la mañana y dirá... ¡Hostia, tío! ¡Qué putada! He vuelto una experta. ¡Venga, pues vamos a funcionar! Vale, va. La impresión que me da. O sea, quiero decir... Es como... La actitud inexistente para la vida. Vale, ya que vaya a subir un vaso de agua, va. Tres décimes. Un balón. Una victoria. Un zombi. Flippi Zabanovich, ¿no? Flippi Zabanovich. Mítico. Y un zombi. Avore. Zabanovich. Yo me quedo con ese doble block que me hizo Valencia Basket. Porque le dije, tío, desbloqueame. No me seas tan gestapo, tío. No me seas tan nazi. Me dice, pero no faltes al respeto, no sé qué, no sé cuánto. Me desbloquea. Sube un tuit locito, me voy a bloquear. No puedo decir nada, tío. Pero, ¿y luego me pones a Claver de bien? O sea, ¿quieres ser competitivo pero pones a Claver de bien? Claver... Claver va a volver y va a volver fuerte. Y otro que... Desde que lo comparé con el padre Damián... Hice una comparación un poquito bastante doble rombo y fue muy heavy, pero la verdad es que me hizo mucha gracia. No me bloqueo. Yo me la he comprado, ¿eh? Y ya está. Pero no porque te lo han dicho. Y la camiseta que tienes tú ahí detrás, está Rafa Martínez y Sam Galrosa levantando la copa de la liga. Pues yo la tengo porque yo ese día estaba llorando como un niño. Para acabar, que muchas gracias también a todos los invitados que hemos tenido. A todos. No voy a decir ahora nombres ya si no los citamos por Twitter. Pero que todo el mundo ha dicho que sí y eso es de agradecer. Y yo creo que hemos tratado todo desde, como comenta Pirata, desde el respeto. Desde también el humor, también. De hablar un rato distendido. También, pues, un poco partiendo de no fanatismos ni nada de eso. Y nada, nos vemos muy pronto y que paséis un buen verano a todos. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego.